En el desarrollo del plan Choque Seguridad 360 para contrarrestar todo tipo de delitos, la Policía Nacional a través del personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes lograron la captura de una persona. Mediante labores de patrullaje, registro y control en el barrio Loperena de Valledupar, el cuadrante y el mencionado sector son informados sobre una riña y al llegar al lugar observaron a un grupo de personas, los cuales por voces de auxilio solicitan a la patrulla dentro de una vivienda. Al ingresar se encuentran una persona de sexo masculino tendido en el suelo y una fémina la cual tiene en su poder un arma cortocunzante tipo cuchillo, logrando así la captura de Viviana Villafañe. La mujer manifestó que sostuvo una discusión con su pareja sentimental por motivos pasionales y en el forcejeo le causó las heridas. El hombre fue trasladado hasta un centro asistencial. Por lo anterior a Villafañe se le hacen saber sus derechos como detenida y posteriormente es trasladada hasta las instalaciones de la URI donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejada a disposición de la Fiscalía. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas, estamos ubicados en la calle 22C, número 18E61, barrio primero de mayo, Valledupar, Cesar. Contáctanos al 321-611-5383. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas.